y le va a pegar Bufarini Boca para liquidar y para pasar a semifinales contra Leo Díaz y le va a pegar Bufarini contra Díaz Bufarini Bufarini Boca está en semifinales por un momento todos pensamos bueno habrán decidido protegerlo es que también podría haber sido lógico teniendo en cuenta el partido que jugaron señoras y señores Boca semifinales Boca entre los cuatro mejores eliminado River por finales un divinísimo River nada le damos nada le damos nada le damos nada le damos ¡poderoso!